Bienvenidos a CoBrothers, bienvenidos al canal más canalla de la NBA en esta santa aplicación. Y hoy más canalla que nunca porque Magic Johnson ha hablado, la ha liado parda y os lo vamos a contar a vosotros. Pero antes, pichurruas, estén a esta animación. Os recomendamos, os recomendamos absolutamente que te suscribas a CoBrothers, además que actives la campanita, así te saltarán todas las notificaciones y los vídeos de CoBrothers estarán en tu móvil. Así que una vez ya estés suscrito, que esperamos que lo hayas hecho, nos toca cumplir a nosotros. Y empezamos con Lukita Donchik, nuestra debilidad, una de tantas que la ha vuelto a liar y mima. 123 a 116, la segunda victoria de Dallas Mavericks, esta vez en New Orleans contra los Pelicans. Unos Pelicans que parecían que eran un buen equipo, pero aquí que se encuentran en otra derrota más. Un 2-0, 2-0 de Dallas Mavericks. Hacía 15 años que no se encontraban en otra, que no ganaban desde el inicio ese 2-0. La prensa de Dallas, la prensa tejana ya está diciendo incluso de poder llegar a playoff. Lukita Donchik, sin embargo, dio unas declaraciones donde dice, vamos a ir poco a poco, mucha calma señores, pero evidentemente esto huele muy bien. Banda narices que Lukita vaya a ser cholista. Pero bueno, sí, Lukita Donchik, triple doble, primer triple doble de la temporada, 25 puntos, 11 de 19 creo que fue, o 10 de 19 en tiros. 10 rebotes, 10 asistencias, se combinó a la perfección con Porzingis. Y ojo, en el vídeo aquel decíamos que los cánticos de MVP sonaban en el estadio de los Dallas Mavericks. Hombre, no decimos que vaya a ganar el MVP, pero nosotros seguimos afirmando que posible, habrá un 3% de posibilidades, 0,1 las que siempre posible es. Y esperemos que Lukita siga haciendo partidazos, porque nosotros nos alegraremos y ojalá verlo en la carrera por el MVP. Sí, recibíamos algunos comentarios donde decíamos que justamente que estábamos zumbados, como iba a ser Lukita Donchik. Completamente ciertos, por otro lado. Sí, sí, un favorito para llevarse el MVP de la regular. Recordamos los MVP de Russell Werbrug cuando hacía promedios del triple doble en un off-sander que no eran ni por asomo contenders de la NBA. Precisamente por eso soñamos con ese favoritismo de Lukita Donchik. Y si sigue así, si sigue con estos números, ya os digo yo que va a estar en la terna. Y tranquilos que ya hablaremos de Try Young para que los que nos vengan a comentar posiblemente. Y como dice Pichurruas, Russell Werbrug fue MVP y Russell Werbrug es protagonista indirecto, o directo, o sí, directo, de esta historia del salseo del día. Porque Magic Johnson, este hombre, mira, lo tienes aquí en esta taza, tenemos que hacer un día un vídeo enseñándolas. Este hombre que está aquí, así, mira qué joven estaba de aquellas, qué fornido, ha hablado sobre los Houston Rockets, ha hablado sobre Russell Werbrug, ha hablado sobre James Harden. Y podríamos decir, ¿no?, que no ha dejado pollo sin cabeza. Sí, directamente Magic Johnson da varios zascas en unas declaraciones cuando se le pregunta, al que yo, insisto, mejor base de la historia de la NBA, sin ningún género de duda, se le pregunta por dos grandes bases, justamente de esta actualidad. Top 3 para mí, Russell Werbrug y Jared Harden como bases, acompañado siempre por el propio Stephen Curry. Evidentemente se le pregunta a Magic Johnson, ¿cómo se pueden acoplar, si se van a acoplar bien? Y Magic lo dice claramente, Jared Harden es muy bueno, Russell Werbrug es muy bueno, pero juntos van a tener un problema, porque al final alguien tiene que tener la pelota. Y el líder de Houston Rockets, sin ningún género de dudas, es a día de hoy Jared Harden. Por lo tanto, mensaje directo del señor Magic Johnson. Le dice Magic Johnson a Russell Werbrug, Russell, vete olvidando de la pelota. Así que el que tiene que adaptarse, según Magic Johnson, es Russell Werbrug, que Jarenten tiene que tener una adaptación, sí, pero es el jefe del cotarro, el que se ha adherido es Russell Werbrug. Yo veo quizás un poco de eso de old school, esa mentalidad también que tienen, pero bueno, es Magic Johnson, lo del mejor base o no, no se lo voy a discutir a este hombre, porque si no, igual no acabamos ni el vídeo. Pero bueno, estoy de acuerdo. Y claro, nos vemos aquí en una disyuntiva, por decirlo así, de alguna manera complicada, porque estos dos jugadores están acostumbradísimos a ser los líderes. Incluso en el ataque veíamos que se turnaba, subía uno la bola y el otro, como tuya mía, tuya mía. Pero claro, no había ese entendimiento que se llega a plasmar de una forma real. De hecho, pudimos ver el vídeo aquel en el que tuvieron una discusión en pleno partido, vale, fruto del partido, vale. Pero además, en esta relación que se está poniendo tanto en duda y que el propio Magic Johnson sale a hablar de ellos, pues oye, yo creo que hay algo más que igual tiene razón y que Magic Johnson ha hablado también más de ellos y de los Rockets porque no ha quedado ahí, ¿no? Una más de Magic Johnson. Magic Johnson directamente, afirmativamente, dice, estos Houston Rockets, los Houston Rockets de Russell Werbrug y de Jen Harden no son contenders de la NBA, es decir, no son favoritos a ganar la NBA. ¿Por qué lo dice? Razona Magic Johnson y dice que a nivel ofensivo muy bien, que son uno de los grandes equipos de toda la competición, sin ningún género de dudas, con Jen Harden y con Werbrug, no podía ser de otra manera, pero dice Magic Johnson. A nivel ofensivo, tremendos, pero el nivel defensivo de Houston Rockets es realmente bajo, realmente patético y por lo tanto, por eso mismo, dice Magic Johnson, que los grandes equipos de toda esta competición defienden mucho y, sin embargo, Houston Rockets no defiende tanto. Joder, vuelvo a lo mismo, haya dicho eso ya, con un partido de temporada, no es que lo que digamos nosotros, que subamos un vídeo y digamos, los Rockets están muertos, no van a ganar nada, vale, que os lo podéis creer o no, pero, a ver, que tenemos mucho criterio y todo lo que queráis, pero no somos Magic Johnson. Un partido de temporada, varios de preseason, algo habrá visto este hombre, o eso, ocho, chea ya, no lo sé, algo habrá visto para sentenciar eso de una forma tan categórica, tan, no van a ser aspirantes al título, tal que así, y ya se acabó la temporada con los Rockets. Bueno, no se acabó, pero hay que seguir trabajando, todos los equipos están trabajando muy duro para intentar implementar cosas positivas a todas sus franquicias y, desde luego, Houston Rockets no podía ser de otra manera. Sí que es verdad que la trayectoria de Houston Rockets, desde que tienen a Jer Harden, pero también desde que tienen a su propio entrenador, Mike D'Antoni, quizás el entrenador más importante de los últimos 15-20 años a nivel ofensivo en la NBA, pues hacen que unos Houston Rockets, pues que sean de tirar y tirar y correr y tirar y correr y volver a tirar y tirar. A mí, porque copio un modelo universitario ya reciclado de tirar triples, tampoco me parece un gran innovador, pero sí, Mike D'Antoni no me gusta como entrenador, pero bueno, hay que admitirlo. Sí, evidentemente, probablemente un gran plagiador, pero probablemente por nada, ese añadir, ese tipo de sistemas ofensivos, hacen que sus equipos sean muy importantes para meter muchísimos puntos, fue el mismo entrenador de Phoenix Suns, esos Phoenix Suns que se cansaron de ser el mejor equipo de la regular durante muchos años. De repente llegar a playoff y cagarla contra San Antonio, contra los Ángeles Lakers o contra cualquiera. ¿Por qué? Porque no tenían ese nivel defensivo. Aquí es lo que se le está criticando por parte de Mario Johnson. Está muy bien meter muchos puntos, pero cuando llegas a playoff, lo que hay que hacer es pegar. Exactamente, hay que defender, lo dice literalmente, algún día tienes que defender, es lo que dijo Magic, básicamente para decir que no defienden nunca. Pero bueno, ya lo estamos hidratando mucho y hombre, este hombre se lo merece, los Lakers han ganado, no sé cómo están saliendo estos aplausos, quizás los muteo porque si no se escucha horroroso, pero lo que vamos, los Lakers le han ganado, parece que han aprendido a defender un poquito, parece que LeBron James se ha entonado, parece que Anthony Davis todavía se le espera un poquito más, pero Pichu, cuéntame, ¿cómo te sientes? Me siento muy feliz, muy feliz de la victoria de los Ángeles Lakers contra unos Utah Jazz que van a estar en esos play-offs, unos Utah Jazz que tienen a enormes jugadores, jugadores muy importantes ofensivos y defensivamente, pero evidentemente los Ángeles Lakers, sobre todo con LeBron James, sobre todo con Anthony Davis y sobre todo con un jugador como Troy Daniels que despuntó directamente desde la segunda unidad, siendo un gran cañonero, pues evidentemente los Ángeles Lakers ganaron su primer partido. Bueno, mira cómo pasa por alto, como ya no quiso decirlo porque esta toma tuvimos que repetirla y no quiso nombrar a Donovan Mitchell, porque yo os lo traigo aquí, que no todo va a ser de color oro y púrpura, esa jugadita que estáis viendo en pantalla, posiblemente cortada, con ese tapón aquí en a LeBron James, que como culmina, como un mate, que tendré que acelerarlo y cortarlo porque puedo cuadrar casi al ladito de LeBron también, hay pichurruras, ¿qué? ¿te gusta la jugada? Nada, muy bonita la jugada, pero casos que Utah Jazz, pues repetimos, pinzó en Los Ángeles Lakers en su visita de este precentro, Los Ángeles Lakers lo tenían muy claro, después de la derrota contra los Clippers, que parecen los grandes campeones de esta NBA prácticamente, o eso dicen, eso dicen, el gran contender de la NBA, Los Ángeles Lakers tenían que apurarse, tenían que trabajar muy duro, tenían que implementar la defensa de una vez y sobre todo demostrarle a probablemente uno de los equipos defensivos más importantes de la competición, que los Lakers defienden más que ellos. Bueno, a ver, te la cedo, te la compenso, pero a ver, Pichu, LeBron, bueno, sí, estuvo bastante bien, 31 puntos, por ahí se fue, ¿no? Pero Ansoni Davis, ¿qué le pasa? Que no acaba de carburar, tiene que meter canastas así, de una forma un poquito ortodoxa, ¿qué le ocurrió a la ceja? Ya sabéis que en la pretemporada tuvo un pequeño golpe, un pequeño golpe que él, por nada, no fue nada, le hicieron una resonancia, de la resonancia salió bien, pero evidentemente sigue dolorido de ese dedo y, por lo tanto, no está consiguiendo tantísimos puntos como se esperaba. Pensé que se había dado un golpe en la cabeza, como el Taco Fall, que no pudo jugar el partido. Bueno, el Taco Fall es más grave y ahora lo traeremos aquí porque también tenita con Taco, ¿no? El caso, tenemos unos Lakers que están ahí conociéndose, debatiendo, a ver si LeBron organiza, si organiza para Ansoni Davis, si mete triples un día Green, otro día Troy Daniels, otro día los meterá Kyle Kuzma, vete tú a saber. Pero, Picho, posibilidades reales, el encantamiento que ya te veíamos en ese análisis magnífico, que mira que a mí me tiene la gaza atrayada y me lo vi aún así, aún así, me la tía atrayada en la vida natural. ¿Cómo ves esos Lakers? ¿Te ilusionan? ¿O dices, bueno, vale, vamos en el buen camino, pero falta un largo, largo trayecto y trabajo? Sí, evidentemente, como decía justamente en ese vídeo, pues evidentemente hay nuevos jugadores nuevos, o sea, casi nada, y evidentemente, pues, cuando hay tantísimos jugadores nuevos en una plantilla, pues evidentemente hay que esperar mucho trabajo, hay que esperar que se entiendan como equipo, todo totalmente distinto, pues si intentamos compararlo con otros equipos, como puede ser Houston Rockets, que evidentemente meten a World Group, pero que ya tienen ninguna unidad, o como también, como los Clippers, ¿no? Que prácticamente casi todos esos jugadores de rotación, pues se jugaban el año pasado juntos, y evidentemente, pues ahí, ya hay una rotación, meten a dos monstruos, y cuando aparecen dos monstruos con un equipo que ya estaba hecho, pues evidentemente se van a ganar, ya ganar, pero evidentemente aquí no hay, en los Lakers no hay una unidad, no hay una costumbre de jugar juntos, y tienen que empezar a trabajar de ahí. Según dice Frank Vogel, muy importante todo lo que vaya a hacer LeBron, muy importante todo lo que vaya a hacer Anthony Davis, cuando llegue Kurnah, lo mismo, pero evidentemente, lo más importante para Frank Vogel, porque ya lo conocemos de su paso por Indiana Pacers, lo más importante para Frank Vogel, es, como él decía durante la pretemporada, que los equipos que llegan al Stepper Center lo tengan claro, os vamos a pegar. Bueno, 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 vosotros llegasteis al Stepper Center y os pegaron a vosotros, aunque digáis que no hay verde locales, pero contra los Clippers abucheaban más a Kawhi que poco. No, hombre, ya sabes que en Los Ángeles, Los Ángeles es de los Lakers. Bueno, veremos si por mucho tiempo, o encima que te iba a dar ahí un pasito al pie, un comodín, porque justamente Pichu decía que hacía falta mucho trabajo en esos Lakers, que se entiendan, que se tal. Pues mira, un jugador, que a ver, digamos, yo que se ha denostado tampoco, pero que no es tranquilito y que es bastante problemático, pues sí, Dwight Howard está diciendo que está viviendo una nueva juventud, que está encantadísimo, disfrutando cada minuto en la cancha con los Lakers. Así que si hasta estáis convenciendo al bueno de Davai para volver a convertirse en jugador profesional, pues esto merece un aplauso y a ver si van a ir en serio estos Lakers, de verdad, y nos van a dar la sorpresa, o será el enésimo desastre de Los Ángeles. Sí, si queréis os explico un poco cómo fue el trabajo de Dwight Howard. Los Lakers no lo tenían claro, habían perdido a Caunsis, había que meter un nuevo elemento, hicieron una reunión con varios jugadores en verano, donde ahí estuvo Joaquín Noa, por ejemplo, también. Joaquín. Joaquín Noa, ¿no? Sí, Joaquín Noa, wow, wow, wow. Y nada, y el propio Dwight Howard y otros jugadores. Al final hubo una reunión, una reunión entre entrenadores, entre los jugadores, o sea, entrenadores reuniéndose con Dwight Howard y jugadores de los Lakers reuniéndose con Dwight Howard, donde le hicieron prometer que iba a empezar a trabajar, a trabajar duro y que no venía de estrellita, que venía a trabajar y hacer el trabajo sucio, el mismo trabajo sucio, que quizás pueda parecer que el propio Anthony Davis no quiera hacer de pivot natural. Y por lo tanto, Dwight Howard dijo, sí, por ahí voy a ir. Tanto dijo sí, que incluso renunció, aparte del dinero, aparte del contrato, que en teoría se debía de merecer el contrato mínimo. Está cobrando un poquito menos del contrato mínimo el propio Dwight Howard. Explotadores, explotadores. Por lo tanto, nosotros estamos encantados. Todas las declaraciones de Dwight Howard, a partir de que se consiguió ese contrato con los Ángeles, todas las declaraciones son prácticamente pidiendo perdón. Ayer, en esta noche, hubo pequeños abuches, pero el Stipers Center acabó aplaudiendo al propio Dwight Howard. Son pasitos que va dando la afición de los Ángeles Leques, porque evidentemente los más antiguos del lugar no le perdonan eso. Pero si empieza a trabajar y empieza a trabajar duro, pues acabaremos perdonándole todo. Veremos si se lo perdonamos, veremos si siguen ganando. Todavía van 1-1. Y bueno, hasta aquí este super mega hiper condensado vídeo. Pero no queremos olvidarnos de dar dos últimas actuaciones estelares. Carl Anthony Towns, 37 puntos, 15 rebotes y 8 asistencias. Y terminamos con Kyrie Irving, el gran protagonista de la batalla, esta vez en Nueva York. Nets y Knicks, el caso es que al final ganan los Nets gracias a la gran intervención, a los grandes números, esos 26.5 asistencias del señor Kyrie Irving. Al final del partido, lo mejor, y es que se quitó la camiseta y se la regaló a su propio padre. Evidentemente, todos sabíamos que estaba en Brooklyn, estaba en los Nets, porque es muy, muy aficionado el propio Kyrie Irving de los Nets. Y con este gesto, evidentemente, su padre también. Muy bien.